Muy buenas a todos, aquí el Iwabob8games, un nuevo video de... ¡Nekobara! Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior Que bueno, el capítulo anterior chicos, fue un capítulo bastante tranquilo, no les recomiendo ir a verlo De hecho, ni siquiera sabía qué poner de título, no sabía qué sacar de... Pues del capítulo anterior, algo importante Es que como digo, si quieren ver el capítulo anterior chicos, adelante, pero no es la gran cosa, sinceramente Nos explicaban acerca de por qué tienen estos cascabeles, y ya está En fin chicos, lo continuamos como digo después del capítulo anterior Y no sé por qué siento que estoy hablando raro, no en el tema de que... No, mejor dicho, no en el sentido de que esté comentando extraño De que a veces me salen palabras extrañas, sino de que en verdad siento raro la garganta Pero bueno, chicos rápidamente les quiero decir el motivo por el cual ayer no subí ningún video Bueno, subí dos de osu, pero no... no videos de lo habitual Que los tengo acostumbrados, joder, ahora sí que estoy hablando extraño, ahora sí Pero el motivo chicos por el cual no subí un video normal, por decirlo de alguna manera Es porque no me sentía bien, me estaba casi muriendo A ver, es exageración, pero en verdad me sentía increíblemente cansado por una tontería que hice ¿Cuál tontería? Nunca lo sabrán En fin, ahora sí que sí, vamos a empezar el capítulo de hoy Después de haber perdido un minuto, como siempre ¿Qué ha pasado? Estáis muy emocionadas Esto siento que ya lo... ya lo... ya lo viví, ¿por qué? No, sí, es esto, es esto Pero siento que esto ya lo viví, déjà vu, aquí en directo Joder, qué incómodo Acababa de volver recién de comprar para... Acababa de volver recién de comprar para encontrar a las dos muy animadas No podía imaginar lo que habría cambiado tan prácticamente en el poco tiempo que he estado afuera ¿Sería que ya se viene lo censurable? Bueno, tal vez se estaban entreteniendo demasiado con ese juguete para gatos Sí, entiendo que es increíble Pero ¿qué es exactamente esto? ¿Rápido para echar un ojo? ¿Es solo una habitación vacía? Chucla y Vanilla me empujan hacia la habitación vacía Lo presento, ya, 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 ya viene lo censurable Solo escuchen como cierran la puerta ¡Uah! ¡Qué de... En el momento que se abrió la puerta, mi visión se inundó de rosa y blanco Los colores se desbordaban desde el suelo Cama, cómoda y cojines con su antiguo diseño de rosa Había también un dulce aroma de primera clase flotando a su alrededor Claramente, ante mis ojos, había una habitación que nunca estuvo antes Inmediatamente empecé a preguntarme si de algún modo había entrado a otra dimensión ¡Qué lindo! Yo salí esa traducción Ahora que lo mencionas Tiene la misma esencia que nuestra habitación de casa, ¿no? Me encontré a mí mismo muy confundido mientras me apoyaba en la pared Recordé que era una de las aficiones de Shugure Decorar cada habitación de las chicas gato en el... En algo como esto Debido a nuestro... A nuestros tradicionales padres Shugure tenía una relativamente normal habitación japonesa Por lo que parecía que ponía todo su esfuerzo en su... En sus habitaciones en vez de la suya ¿En sus habitaciones en vez de la suya? No sé Mi mente, chicos, como digo Me acaba de recuperar esa arma Yo creo que se me perdona que a veces se me vaya por un momento a la mente Shugure dijo algo sobre vestir a las chicas gatas de acuerdo a sus gustos Todas excepto para Mapple Me encantan los diálogos que se pueden malentender, joder Mientras Shugure podría haber sido un monstruo de la educación Me había olvidado lo mucho que realmente las mimó Hablando de ello ¿Cuándo estuvo esta chica el tiempo de preparar... ¿Cuándo tuvo esta chica el tiempo de preparar todo esto? Ella debió haber traído todo esto mientras estaba afuera Eso dice mucho sobre sus habilidades Diche Alibaba Anda bien Bueno Esta es vuestra habitación Así que usadla como queráis Bueno Tenéis esa cama locosa y demás Me tomé algo raro al agua No sé si se escuchó Espero que no Pero bueno ¿Eh? ¿Debería de alegrar por eso? En ese sentido lo decía Me tengo que alegrar por la cama Y todas las cosas que puso nuevas de decoración Pero es rosa 50-50 tal vez También a ellas Pero bueno ¡Segura! No hay modo de que pueda tirar todas las cosas nuevas de la habitación Y así acabé con una gloriosa habitación digna de una princesa Pero sorprendentemente dormí muy bien Por lo que no tenía quejas Está bien ¿What? ¿Y esa voz tan rara? Sonó raro ¡Gracias! 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 No sé si ya mejoraron mucho o si están practicando Bien Quizá tome este momento para hornear algo de bizcocho esponjoso Para los pasteles Miro a través de la ventana de la pastelería y observo que la cola de clientes se ha calmado un poco Llenando el reloj Vi que eran casi las 3 pm Parece que vender todo y cerrar pronto en el día de aperturar Nos hizo notar de hecho Gracias a algunos tweets y posts de vlogs Se hizo correr la voz y estuvimos realmente ocupados al día siguiente Se podría argumentar que se trataba de una gran coincidencia Pero esto es sin duda toda a causa de Shigure Entendido Empezaré a hacer más entonces Bien, lo veré después Y pensar que Chocola y Vanilla fueron tan de ayuda Vi como ambas de forma rápida y enérgicamente hicieron frente a los clientes Chocola estaba tan entusiasta como siempre mientras que Vanilla mostraba su atención al detalle Ellas han contribuido enormemente a la creciente fama de la pastelería como las chicas gato mesera de la Soleil Meseras Realmente no esperaba mucho al pedir su asistencia Pero fueron de gran ayuda Bueno, es hora de un descanso, ¿no? Este ya casi es... Este ya casi está de todos modos Estiré el cuello ligeramente de lado a lado mientras tomaba los ingredientes para el siguiente lote Y ponerlos en el refrigerador ¡Buen trabajo, chicas! Su cara de chocada me da un montón de risa Esto es porque ustedes dos han estado trabajando mucho Como pidisteis Aquí está vuestra recompensa Los ojos de las dos chicas gato Estaban brillando mientras observaban la rara tarta de queso con apetito Merece la pena verlas tan felices Me siento en una silla y echo agua caliente en la tetera ¡Pidisteis! ¡Pidisteis! Ficoso que me importara también por el alegre de esta pareja ¡Cantando a tú de esta pareja! Ficoso que me importara también por la atención Pero yo no tengo el móvil ¡That's it, prisa y comer! El descanso ya casi se acaba. Tranquilamente les insté mientras preparaba tres tazas de té. Como siempre, esas dos chicas gato tenían mucha energía, pero me preguntaba en serio si estaban intentando actuar tan tontas como estaban siendo. ¡Suscríbete! 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 Me alegro de que os guste. Hice algunas salsas para ello también. Bien, ¿salsas? Sería de ayuda si ustedes dos me pudieran dar alguna información. ¡Waaah! ¿Hay una salsa de chocolate que te gusta? ¡Esto es mi salsa de chocolate que te gusta! ¡Suscríbete! 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 como un secreto cierto ustedes dos fueron una gran ayuda agresiva a la genuinamente feliz chocolate y a la orgullosa varilla en la y y y y y y y y y No, 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 no. Las chicas gato meseras eran unas criaturas lindas, criaturitas lindas, las veo ir a ello mientras sirvo otra taza de té, aunque puedo entender por qué las chicas gatos hacen grandes mascotas, aunque puedo entender por qué las chicas gatos hacen grandes mascotas, me sonó raro, no sé por qué, pero bueno, fue reconfortante y dulce para verlas actuar como tales hermanas felices, ya que ustedes dos me habéis estado ayudando tanto, vais a tener que estudiar muy duro, ¿vale? No, ¿crees que me retiraría tras unos pocos días de la apertura? Estudiar para vuestros requisitos, ¿recordáis lo que dijo Shigure, no? Tras oír mis palabras, sin inexpresivos rostros cambiaron y sus ojos empiezan a brillar. Sí, ustedes dos trabajaron realmente duro como chicas gato meseras, después de todo. Chocolate y Vanilla se miraron la una a la otra con incredulidad. De repente, ambas se levantan y se inclinan a través de la mesa. Por supuesto, eso fue lo que dije, ¿no es así? Si ustedes dos no estuvieran ahí cerca, no creo que hubiese podido seguir con la pastelería. Justo como antes, acarició sus cabezas como agradecimiento. ¡Ah, por supuesto! Sí, estoy orgulloso de ustedes dos, pero como vuestro dueño, quiero una prueba de lo bien que os he criado a las dos. Es por eso que debéis trabajar por vuestro propio bien también, y también haré lo mejor a vuestro lado. Rizzo su pelo, cierran sus ojos y sonríen incluso más que antes. ¡Ah, claro! Ya sea un parque de atracciones o un acuario, os llevaré a las dos. ¡Esto es tan bien! Como si fuera poco. ¡Ah, bueno! Con las dos cosas me conformo. ¡Uh! Dentro de lo razonable... ¡Uh! Dentro de lo razonable, ¿de acuerdo? ¿Estáis escuchando? Las dos chicas gatos se perdieron en sus propios mundos de fantasía, mientras que sus ojos brillaban. Nunca pensé que empezarían a soñar con ir al extranjero, o incluso al espacio. Los sueños de una chica gato no era nada que tomara a la ligera. Eran... increíbles. ¡Eh! ¡El descanso se acabó, chicas! ¡A ponerse a trabajar! Fue un poco difícil traer de vuelta a la... De vuelta a Chocola y Vanilla a la realidad, tras haber viajado... ...ellas tan lejos mentalmente. ¡Joder! Siento que estoy leyendo bastante extraño. ¿Qué caracos es esto? ¿Eso no estaba traducido por Riki? Unos días después, en un día de descanso. ¡Joder! ¿El ritual para tu cascabelito? Yo, para la palabra antes, muy fácil. ¡Si sur San riberio! ¡ switch! UnosKNance. ¡Los HE también me aclaro! ¿Eso ¿ Solidará? ¿El permitido es algo queποιé? ¿Eso buscando estatua de la tecnología, entre el mundo? ¿Es es la redención de la vida? ¡Ah, los huy de nocte! ¡Ah, las dudas! ¡ way, la dedicación de todas las numas! ¡Ah, elavy notion, se termina la situación! ¡No! ¡ ¡Ah! Medio estricta, aunque creo que podrías haberlo malinterpretado de ese modo Me vi un poco de té en la sala de estar, mientras observaba lo que las chicas Gato y Shigure estaban haciendo En ese sentido, no me había dado cuenta de que el modo maternal de Shigure era tan intenso He estado con ella desde que nació, pero esta es la primera vez que la veo así, incluyendo esa banda suya Perdón, bandana Pas магазinasТ , explicándole a mi ability Fuerte que tengo todo un pedacito, no sé!!! Numeramente ya días, Shigure pensaba que tan. Si Badrán te dejaste miitencia. Por tanto en los que de mi utiliza, me llegara los aprendizajes, de la propuesta por cualquier sea Asuki y Kokonut, que vinieron acompañadas de Shigure, asintieron mientras bebían su té. Parece que Shigure ha estado molestando a los dos sin que yo lo sepa, ¿eh? A las dos, estaba bien dicho, pero bueno. Les daré algunos pasteles para que se los lleven a casa después. Sep, eso debería estar bien. ¿Y si quer que sea el tipo de cosas y regalos, ¿qué es el tipo de cosas de unidad que se va a poder de la forma humana y ordenador? ¿Qué es lo que es el tipo de cosas de cosas no necesitas? Eso, eso no... ¡Soporo no era un tipo de cosas no porque... ¿ No? ¿Eso es una猫? ¿Puedo que todo se ve no está bien, tranquilo. ¿Todo, vas a tomar unido? ¿No? ¿Apues no puedes dejar que tuve alguna cosa que sea? No, 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 no. No, 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 no Gato real, no sé, algo así Y nuevamente chicos, no sé qué título Le voy a poner a esto, ya se me ocurrirá Algo interesante, supongo Pero lo quiero dejar en claro por si el título Está increíblemente raro o no tiene Nada que ver, ¿saben? Pero bueno chicos, nada más Como digo, espero les haya gustado este Nuevo capítulo de... de Compara, y nos vemos mañana O mejor dicho, el martes, en el Siguiente, comenten Compartan Puntúen, lo que quieran ¡It's free! ¡Suscríbete al canal!